¿Qué pasa? ¿Llegaste? Si Te pudo, te pudo ¿Eh? Malo, boludo ¿Y vos decís que mañana va a ser peor? No, boludo, no Y yo vi algo de que iba a haber Como una ola polar o algo así La semana que vine, el lunes es a viernes Uhhh Bueno, pero decís que dentro de todo el lunes es a viernes Chau, 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 chau Salí No, no Puede, huele Ven Oh ¿Estás jugando? ¿En Pergamino? Sí, en la 4 bolita Ah, en la 4 estás jugando? Sí Ah, no importa nada Sí Sí, 19 son La semana que viene La semana que viene eh Sí, vamos a laburar una banda Va, entre la semana que viene Vamos, los feriados Ayer estuve yo con eso ¿Cómo? Ayer estuve tomando pedido yo Del feriado Banda de partidos ahí encima Pero banda Llego, 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 llego Capaz te lo hacen medio de perna acá, medio de perna allá ¿Los dos días? Puede ser Capaz solo un día ¿Eh? O capaz solo un día No, los dos días, los dos días Sí, sí Estuve yo por eso tíbor Me voy atrás igual Sí Sí, sí Me voy atrás así Pero no van a ser tan largo creo yo Para mí me van a ser tan largo Nooo ¿Qué bolas acaban de hacer? ¡Qué bolas acaban de hacer! ¿Sabe que bolas acaban de hacer? ¿Qué bolas acaban de hacer? ¿Qué bolas acaban de hacer? Vení, vení, vení vos ¿Cómo vas a romper este rumbo si es una medalla de tal equipo? Lo que rompí. ¿Pero tipo se te cayó o cómo fue? Sí, sí, se cayó. Fue rico que le piste al banco, directamente. ¿Cuándo tengo el número? Un número. Un número. Un número. Un número. Un número. No, la peor. La peor. Fue más caliente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora podés comprar tu último repuesto y te quedás ya con... Con el plastiquito de esa rosa que estaba lindo. Se puede comprar el repuesto solo de adentro. No, 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 lo recates porque es muy lindo. Dije, bueno, tengo un par de plantas que puedo hacer que caigan de ahí de última. Pero no sabía que se podía cambiar el repuesto. Sí, se puede, se puede, se puede. ¿Y se compra como en los lugares de qué? Yo una vez sola me pasó y lo compré en el chino. No sé si lo meterán todos los chinos. A Valo, a Valo de hecho. O no sé. Uy, amigo, ¿por qué no me avisás? Pensé que lo había visto, boludo. ¿Este no es? No, no. Ah, sí. Nada, hen. Traba de ándame así. ¡Niuncia, n Mine fore點! Pattern en. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Inucia... ¡Buenísimo! 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 ¡Buenísimo!, ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Mueve acá esa Como un gasoperro, así como la de la oreja Guardatela Y tú peleas de baile Mueve, mueve, mueve 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 Mueve Mueve, 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 mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, mueve, mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve, 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 m Viene ahí, prepara el tiempo Cada vez falta menos, cada vez falta menos para ahí Que paja No, está fijo Toma aire Iguales, tres Iguales, pero cuantos, dale Así que estás casado ¿Casado no? ¿Cómo no estoy? ¿O con alguien? ¿Casado no soy? ¿Casado no estoy? ¿Casado no? ¿Casado es muchísimo? Dejá de calentar la pava del video ¿Por qué? Porque no se va a tomar el agua No me meto en esas cosas Está perfecto A partir de ahí, ¿qué te viene de frente? Yo no, nunca dije nada Bueno, pero yo te contesté el toque No, te dije, nunca mentí Es sin verdad ¿What? ¿Esa es la preciosa de todo mentiroso? No, 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 no puedo jugarla No, no, no puedo jugarla ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Bien, bien! ¡Bien, 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 bien!